Música Sube los 10 dedos de tus manos y baja uno cada vez que hayas hecho algo de lo que diga Tragarte un chicle, adoptar una mascota, dormir sin almohada, hacerte un piercing, pisar popo de perro, llorar sin razón, dormido en el cine, romper un plato o vaso, pintarte el pelo, cuantos dedos te quedan Música Ding dong, ven y abre la puerta, ya estoy aquí, será inútil que te escondas, ding dong, ven y abre la puerta, ya estoy aquí Feliz, feliz Juan Willing, ¿cómo se dice? Feliz Halloween Feliz Juan Willing, grupo, soy Vanessa Música Oye, ¿por qué gastas tanto dinero en maquillaje? ¿Y por qué no? Pues porque si ahorraras lo que te gastas en maquillaje, ya te hubieras comprado un Ferrari Jaja, sí Ajá ¿Y tú te maquillas? No ¿Y dónde está tu Ferrari? Hola guapa, ¿tienes novio? Sí, sí tengo ¿Y no te gustaría tener dos? Ay, gracias, ¿pero qué crees? Ya tengo tres Amo Amo No Amo Screaming